Andrés García no quiere continuar viviendo y está pensando en tomar esta decisión completamente arbitraria en contra de sí mismo. Te contamos todos los detalles del día de hoy a través de Famous Glows Up. Amigos, desde hace varios meses Andrés García nos ha puesto en alerta a todos sus fanáticos debido a que está enfrentando una dura depresión. El día de hoy a través de una entrevista nos confesaría que ya está pensando más que nunca en perder la vida y que no le da nada de miedo. Últimamente ya me han entrado ganas de morir. Amigos, definitivamente Andrés García se ha ganado el corazón de todo el público mexicano a pesar de no ser de esta nacionalidad. Él la adoptó y se ha posicionado como uno de los mejores actores de cine y de telenovela durante más de 50 años. Una de las cosas que nos confesó el mismísimo Andrés García es que en los últimos años ha atravesado una serie de sufrimientos ocasionadas por una multitud de enfermedades que él está viviendo y pues que está un poco harto de esto y sin embargo habló abiertamente acerca de quitarse la vida diciendo esto. Cada momento pues a lo mejor me echo mi ayudadita y me voy solo para otro mundo, ¿no? No es la primera vez que Andrés García pues toca este tema en una entrevista a Televisión Abierta. De hecho pues a principios del mes de agosto él ya había comentado acerca de que sí ha pensado en múltiples ocasiones acerca pues de quitarse la vida y que incluso lo quisiera hacer tipo una telenovela enfrentándose pues como los vaqueros. Sin embargo pues el día de hoy Andrés García vuelve a mencionar nuevamente este tema de no continuar viviendo y lo hace diciendo que ojalá en el momento que le toque tomar esa decisión pues tenga las agallas de hacerlo. Si llega el momento pues espero tener el valor de darme yo solo el empujón para afuera. Esto es realmente preocupante, Andrés García pues está completamente solo, su familia no se encarga de él y la única persona que tiene a su lado quien está pendiente constantemente es Roberto Palasolos. Sin embargo Andrés García estaría viviendo en una playa muy cerca de Cancún y pues lamentablemente nos puso en alerta este comentario. En el mar, el solito aquí me mete, el solito me ahoga. Amigos Andrés García pues ya tendría planeado en caso de que llegue el momento simplemente lo haría desde su misma casa. Es evidente pues que Andrés estaría pidiendo un grito de ayuda sobre todo directamente a sus familiares quienes no se encargan en absoluto de él. Desde hace muchísimo tiempo Andrés estaría viviendo completamente solo y pues evidentemente no está mentalmente saludable. Es evidente que necesita ayuda psicológica de lo más urgente. Él habla de una forma muy dura pero también podemos notar que está completamente deprimido. Andrés García se posicionó como uno de los mejores actores a nivel nacional e incluso uno de los más reconocidos a nivel latinoamericano ya que hizo pues más de 71 películas, actuó en más de 17 telenovelas y también se volvió uno de los favoritos en el teatro. Evidentemente pues Andrés García también se volvió un galán en cuanto a todo el público mexicano. De hecho él nos ha confesado que ha estado con más de 3.000 mujeres. Actualmente a sus 79 años pues vemos otra personalidad completamente distinta. Nos encantaría pues ver a ese galán de telenovelas más fuerte y duro que nunca poniéndole frente a la vida. Amigos me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo esto, cómo actuarían y cómo pudiésemos ayudar a Andrés García. Los invito a que le mandemos muchos mensajes llenos de amor, de energía positiva ya que es lo que necesita actualmente. Esperemos que su familia se haga cargo muy pronto de él y por supuesto que aquí en Famous Close Up te estaremos trayendo cada detalle o cada avance acerca de este tema. Te invito a que te suscribas aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.